¡Buen día, grupo! Cuestiona AMLO de tensión del mayo. Katy Monreal es su propia peor enemiga. Todos trostes por Alan Cleland. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto es El Daily Diario. ¡Buen día, grupo! Aunque no hay pruebas de que algo así haya sucedido. Excepto las declaraciones de uno de sus abogados. Va de nuevo. Dos de los hombres más buscados, esos mismos que son responsabilidad de nuestro gobierno y que por tantos exenios han gozado de impunidad, fueron atrapados en el extranjero y lo único que se le ocurre al presidente es buscar el ángulo para, por centésima vez en el mes, convertirse en la víctima. Durante su conferencia mañanera, López Obrador cuestionó la detención de estos narcotraficantes en El Paso, Texas, sin el conocimiento del gobierno mexicano y mencionó que no fue informado sobre supuestas negociaciones entre Guzmán López y el gobierno estadounidense. Me pregunto por qué será que alguien tomó la decisión de no informar a su gobierno. Tal vez sea por todos los años que han tenido para arrestarlos, pero no lo han hecho. O por la vez que tenían a uno en Culiacán y lo liberaron. O porque cuando la DEA tenía a Salvador Cienfuegos, el presidente intervino personalmente para que lo regresaran a México y aquí lo liberó. No más para aclarar, porque ya sé cómo se ponen en los comentarios. No estoy diciendo que está padre que otros países vengan sin pedir permiso y pisoteen nuestra soberanía. Estoy diciendo que al no hacer nada, el presidente les abrió la puerta y ahora se quiere hacer la víctima cuando en seis años no pacificó al país y rompimos récords en crímenes relacionados con el narco. El presidente afirmó que su gobierno sigue cooperando con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Ya saben, de esa cooperación en la que nosotros no hacemos nada y ellos sacan la chamba. Como Víctor siendo director. Finalmente, el tabasqueño pidió evitar enfrentamientos y deseó con todas, todas, todas las poquitas fuerzas que le quedan que haya paz en Sinaloa base del cárter liderado por los hijos del Chapo. No se descarta, pero no hay pruebas. Lo que sí les podemos decir es que no participó el gobierno de México. Pasando a otro tema, el mandatario informó que la nueva refinería de Dos Bocas, Tabasco, comenzará a producir combustibles este sábado. Simón, la misma refinería que insistió en inaugurar desde 2022 y lleva dos años asegurando que ya funciona. Al parecer, ya puede ser reinaugurada porque ya va a funcionar. Dice. Desde que llegamos, rehabilitamos las seis refinerías. No hemos dejado de invertir en el mantenimiento de las seis refinerías. Compramos una refinería nueva. Digo, una refinería ya produciendo en Houston, en el parque. Y el sábado ya empieza a producir completa toda la refinería de Dos Bocas. Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa se reunieron ayer lunes en privado con el presidente y posteriormente con la virtual presidenta Claudia Sheinbaum. El equipo de anormales reporteros de Abejorro Media tiene los detalles. Antes de las 12 del mediodía arribaron a Palacio Nacional los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador, un encuentro que calificaron como poco satisfactorio. Después de dos horas y media caminaron rumbo al Museo de la Ciudad de México para sostener su primer encuentro con la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo. Pidieron a la presidenta electa dos peticiones, integrar a su agenda en sus políticas públicas de gobierno el caso Ayotzinapa, así como dar seguimiento a las investigaciones con su equipo de transición. Tras la reunión de poco más de una hora, Sheinbaum se limitó a señalar que acordó planear una ruta de trabajo para atender a los padres de los estudiantes de Ayotzinapa, quienes dijo evidentemente son víctimas y adelantó que listan una próxima reunión con ellos. Son víctimas, tienen mucho dolor y hay que encontrar la manera de encontrar la verdad. ¿Cuál fue su compromiso con ellos? Seguirme reuniendo con ellos y seguir trabajando conjuntamente. Algunas cosas estaremos de acuerdo, otras no, pero lo importante es que vayamos caminando juntos, es la verdad. Además, las familias sostendrán otra reunión con el presidente López Obrador el 27 de agosto. Información para Abejorromedia. La secretaria de Economía y Harry Potter versión VIX, Raquel Buenrostro, informó que Tesla nunca registró oficialmente ninguna inversión en Nuevo León. O sea que Elon nomás prometió cosas y Samuel se emocionó a lo baboso. No te sientas mal, amiga, a muchas les pasa. A mí no porque no soy tarada, pero a muchas. Durante la inauguración de un evento de mujeres empresarias, la funcionaria dijo que Tesla, al ser una marca de autos eléctricos de alta gama, tiene un mercado pequeño, mientras que fabricantes más populares como General Motors siguen invirtiendo fuertemente en el país. O sea que nos dijo jodidos. Y luego dijo que felicidades por ser jodidos. Va, 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 va. En temas locales, en la Ciudad de México, Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa electa de Cuauhtémoc, celebró su ventaja en el recuento parcial de votos en la demarcación con un chúpate Zacatimunreal. Fest. La candidata del PAN, PRI y PRD, afirmó que los primeros paquetes revisados incluso aumentaron los votos a su favor, reafirmando su victoria. Estamos acabando el recuento parcial del Distrito 12 ya con acta en mano. Ampliamos la diferencia por cuatro votos. Nos fue mejor. Me comunican que en el Distrito 9 nos está yendo igual de bien. Estamos recuperando. Inclusive, me acaban de mandar un mensaje que en una recuperamos 20 votos en un paquete. Por su lado, la ex candidata de Morena, Catalina Monreal, se quejó del recuento parcial afirmando que un conteo total podría mostrar un resultado diferente. Por ejemplo, que perdió por todavía más votos de los que pensaba. Sin embargo, admitió que no espera cambios significativos en el resultado final y criticó a Rojo de la Vega por supuestamente ocultar un fraude electoral. Aunque se ha hecho un recuento y se demostró que ella perdió. Esa mujer tiene un gran futuro en Morena. En Quintana Roo, transportistas nuevamente bloquearon la carretera Xulja-Bacalar, uno de los accesos a Chetumal, en protesta por los pagos atrasados de la Sedena por el traslado de material para el Tren Maya. Los transportistas aseguran que la Sedena lleva dos semanas sin pagarles. En junio, ya habían realizado bloqueos por la misma razón, con la promesa de la autoridad militar de liquidar los pagos. En Cuernavaca, Morelos, al menos tres jóvenes resultaron lesionados al ser alcanzados por un rayo mientras jugaban fútbol. Eso les pasa por retar al poderosísimo Rayo McQueen Fútbol Club. ¡Goya! ¡Goya! ¡Cuchao, cuchao! ¡Rara! El incidente ocurrió la tarde del domingo en el Campo 2 de la colonia Antonio Barona. Equipos de emergencia trasladaron a los heridos a hospitales cercanos. Aún se desconoce la gravedad de sus lesiones o si alguno de ellos ganó superpoderes. A pesar de la intensa lluvia, el partido no fue suspendido. En los últimos días, Morelos ha padecido lluvias intensas superando los 50 milímetros, que los camarógrafos me aseguran que es un número imponente. Acompañadas de tormentas eléctricas. En temas internacionales, en Venezuela, en medio de las protestas contra la reelección del presidente Nicolás Maduro, el Consejo Nacional Electoral lo declaró oficialmente ganador para un tercer periodo de 2025 a 2031. ¿Y si siguen tirando estatuas de Hugo Chávez? De una vez, un cuarto periodo de 2031 al 2167. Pues estos. Por su parte, el gobierno venezolano anunció en un comunicado la suspensión de sus relaciones diplomáticas con Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay. Países que pidieron una revisión completa de los resultados. Movimiento nada sospechoso. Como cuando tu mujer te pide verte su la y le respondes, ¿sabes qué? Mejor nos divorciamos. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que esperará al resultado oficial para emitirse un posicionamiento. Todo joto. En Estados Unidos, Iowa se convirtió en el cuarto estado que prohíbe practicar un aborto después de las seis semanas de gestación porque es a partir de la séptima semana cuando los fetos deciden ser ingenieros. La ley... ¡Ay, mi piernita! Entró en vigor este lunes prohibiendo de manera inmediata la mayoría de los procedimientos luego de que la Corte Suprema estadounidense revocara el derecho constitucional. en California más de 4,800 bomberos continúan las labores para sufocar el incendio forestal más grande que se ha presentado en lo que va de este año en el estado mientras que tus días se intercambian por el Whats fotos de huelles mamados en tirantes y chistes de manguerotas. Este lunes el fuego siguió extendiéndose y consumió más de 148,000 hectáreas. En Canadá los incendios también han consumido más de 32,000 hectáreas causando la mayor pérdida de vegetación en más de un siglo en el Parque Nacional de Jasper el fantasma amigable en la provincia de Alberta. Un ataque informático de la inteligencia militar ucraniana dejó este lunes sin servicio a la web del Banco Central de Rusia. Porque no importa qué tan avanzado militarmente sea un país solo hace falta que un cajero meco piense Simón si quiero conocer solterras maduras en mi zona y le dé click al anuncio con virus. Los hackers ucranianos también atacaron sistemas de inversión en la bolsa cajeros redes sociales y de comunicación así como proveedores de internet y sistemas de pago digital. Pero aún así esa no es la razón por la que no te responden los diems Ramiro. En las actividades de los mexicanos en los olímpicos de París en el surf Alan Cleland se quedó en octavos de final tras perder contra el francés Joan Duru quien se la puso Duru o sea la prueba El colimense sumó 15.17 puntos mientras que el galo obtuvo 18.13 dos de las mejores marcas del día Troste En judo en el combate a la categoría 63 kilogramos femenino la mexicanísima Prisca Aguiti obtuvo el pase en la semifinal tras vencer en cuartos a la austríaca Ljubljana Piovesana Enfrentará a la croata Katarina Cristo por el pase a la final En Remo School Kenya Lechuga se quedó lejos de las semifinales tras cruzar la meta en el quinto puesto de su hit Toda fresca Lechuga aún deberá disputar la semifinal CD donde buscará la mejor posición del puesto 13 al 24 las cuales se llevarán a cabo mañana En tanto pese a la mala calidad del agua del río Sena gracias a su entrenamiento en Tepetongo el equipo mexicano del triatlón se ha adaptado a las circunstancias y esperan que la organización de los Juegos Olímpicos tenga un plan B y no se cambie la prueba por un duatlón Y antes de despedirnos vamos hasta Le Chambre de Lice con Pipo corresponsal cultural de Abejorro Media Adelante Pipo Bonjour Soy Pipo Corresponsal cultural de Abejorro Media en los Juegos Olímpicos de Paris y hoy los llevaré a recorrer los Campos Elicios y el Arco del Triunfo Este boulevard de 1.9 kilómetros de extensión conocido como la avenida más bella del mundo mezcla tiendas de lujo teatros y cafés que atraen a millones de visitantes cada año como esos que ven atrás de mí Los Campos Elices fueron creados en 1670 por André Leno el jardinero aspiracionista de Luis XIV tomó una extensión de los jardines del Palacio de las Tullerías y Galo Imbécil que no ves que estoy transmitiendo en vivo From a Champon Coñac Correfo Al final de los Campos Elicios se encuentra el magistroso Arco del Triunfo comisionado por Napoleón en 1806 para honrar a su ejército victorioso mira nomás magnífico como podrán notar aquí todos manejan muy rápido como un homenaje al maestro Alan Poe el mejor piloto de Fórmula 1 de todos los tiempos aquí también fue donde peleó Monsieur John Wick con cientos de asesinos el arco del triunfo mide 50 metros de altura 45 metros de ancho y 22 metros de profundidad admirámosle así con esta bella postal del arco del triunfo mudo testigo de la historia parisina de los desfiles militares más grandes de Europa y punto de llegada del Tour de France llegamos al final de esta cápsula informado para Ave Jogomedia Pipo Llegamos hasta el final de esta emisión jóvenes se acabó el deli de hoy pero recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos estamos en todas las redes sociales como Avejorro Media y nos encuentran en abejorro.com también nos pueden enviar un mensaje de audio a nuestro Whatsapp y a mí me pueden ir a seguir a todas las redes sociales es el arroba que está apareciendo aquí en pantalla si no, no pasa nada ya saben que nos vemos aquí mañana con más noticias yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario Haz click aquí para suscribirte a nuestro canal y disfruta de mucho más contenido que tenemos preparado para ti recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales nos encuentras como Avejorro Media